Hola, soy Sergio Bargot, bienvenidos al show favorito de todo YouTube Donde ustedes me piden a qué artista quieren que escuche sin autotune Y yo, muy amedement, daré mi opinión Les pregunté en Instagram a qué artista les gustaría que reaccionara Y el más votado fue One Direction Y ustedes mandan aquí Si quieres votar por el siguiente artista, sígueme en Instagram Ahí estaré haciendo encuestas y preguntándoles ¿Por qué artista les gustaría que reaccionara ahora? Vamos a escuchar la voz de One Direction sin autotune A ver cómo es que canta When the night is coming down on you We will find a way through the dark And I've been thinking about it lately Wow, ahí estaban los cinco Just how fast the night changes I'm sorry if I say I need you Is that so wrong? And do these little things I won't let these little things Step out of my mouth If it's true It's you Or it's you They add up to I'm in love with you And do your little things If you like causing trouble Up in hotel rooms And if you like having secret little running food If you like to do the things You know that we shouldn't do Baby, I promise If you're pretending from the start Like this With a tight grip Then my kids can lend your broken heart I might miss everything you said to me And I can lend your broken heart To my feet Like this And I'll give you all my Okay, legendario grupo One Direction Me gusta el hecho de que cada uno lleva su cuerda Cuando ya los escuchas por separado Como lo he estado haciendo Te das cuenta que cada uno tiene su timbre de voz muy distintivo Y ninguno se parecía Y si prestan atención Si se sorprenderían que unos tienen una gran voz Personalmente hubieron dos que me sorprendieron bastante No sabía lo bonita que eran sus voces No voy a hablar de las voces personales de cada uno Porque ya hice una reacción a cada miembro Entonces me enfocaré más en el grupo Esa canción está aguda, ¿eh? Es alta Esa canción está aguda y no lo vía Esa canción está aguda y no lo vía Mucha gente juzgaba a One Direction que no cantaba Y en realidad sí cantaban Lo que pasa es que tal vez las canciones que cantaban No les ayudaban a mostrar su potencial vocal Es entendible, eran canciones pop Algo que sí me sorprendió es darme cuenta Que la voz principal en casi todos los coros era Harry Y es algo que no te imaginas Y siento que su voz le daba un toque cool al grupo Porque tiene esta voz como ronquita, rockerona, oscura Que se escucha muy bonita Y le da como otro feeling al grupo Sorprendentemente la mayoría en el grupo eran tenores Y sí me sorprende que no hubiera ningún bajo Aunque sí habían integrantes que cantaban las notas bajas Como Liam y Niall creo Y Harry era como baritenor Porque también tenía esta voz oscura, ¿sabes? Chicos, también quiere decir Muchas Directioners se enojaron conmigo por el video del Louis Porque dijeron que las estaba remedando Y me estaba burlando de ellas Lo cual no fue así Quiero aclarar esto porque Yo siempre hago esas escenas en mis videos Entonces no era la primera vez que las hacía Perdón si se malinterpretó No lo tomen personal Pero si ven otros de mis videos también hago lo mismo Pero bueno, ya Relájen la peli Y discúlpenme Sí, las ofendí Por cierto ¿Ya me sigues en Instagram? No Yo pensé que éramos amigos Si quieres votar por el siguiente artista Sígueme en Instagram Ahí estaré haciendo encuestas Y preguntándoles ¿Por qué artista les gustaría que reaccionara ahora? Hoy Mi sensación super chiquitłam ¡Gazita! Mi sensación Ahí está en todo mi chiquito Como se dan vestidos todos tiernos Y cuando se entiende aquí al mes 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 bien bien todo el tiempo ¿y eso? es un buen día Al principio del video mencioné que había dos integrantes que me sorprendieron bastante cuando hice sus reacciones ¿Quieren saber cuáles son? La verdad es que yo no tenía muchas expectativas y me sorprendieron sus voces, me gustaron No en el grupo, sino más bien como solistas Porque en el género que decidieron cantar, sus voces quedan perfectas y resaltan muy bien Bien, el primero que me tomó por sorpresa fue Harry Tiene este timbre de voz que a mí me encanta Rasposa, oscura El otro fue Zayn que también me tomó por sorpresa A pesar de que Zayn tiene voz ligera, a mí personalmente casi no me gustan las voces ligeras Pero la de Zayn, no sé, tiene algo que me gusta Su timbre de voz es muy bonito No sé, tal vez son las melismas que hace o que tienen su propio estilo en su voz No sé, tiene un timbre muy cool Luego es un master con los falsetes y sus notas altas suenan genial Fue una grata sorpresa La verdad no me lo esperaba y me gustó su voz Bueno Directioners, aquí está el video que tanto me habían pedido Espero les haya gustado y espero que ya no me odien Bueno chicos, esto ha sido todo por mi video de hoy Espero les haya gustado Si quieres ver más videos así, suscríbete a mi canal Y también activa la campanita para que seas el primero en ver los videos Si te gustó el video, dale manita arriba ¿Será que podemos llegar a 4 mil likes? Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter Sígueme en Instagram, ahí estaré haciendo encuestas y preguntándoles ¿Por qué artista les gustaría que reaccionara ahora? Te mando un saludo y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!